Fue impresionante, aparte de la mil energía que se siente de todos, al momento de trabajar la parte del corazón, me pareció fenomenal el sentir como me conecté con todos mis compañeros que estábamos aquí en el círculo, el sentir que se hizo una figura con todos nosotros, la cantidad de calor que se generó, esa energía que te va envolviendo y llegó el momento en que sentí que yo iba junto con la energía, como que si fuera parte del péndulo iba con ella y también el hecho de proyectarnos hacia los cuarzos, hacia los cuarzos, pensar en que estamos en cada uno de los tres cuarzos que teníamos en triángulo, fue impresionante verme a mí misma, fue como una experiencia maravillosa porque de repente no pensamos en nosotros, siempre pensamos en el otro y el saber que estaba la proyección de mi cuerpo, de mi ser en los tres puntos y que llega un momento en que me toca en el hombro, en que me toca en la cabeza, que es tocarme yo sola, que es tocarme a mí misma, es como una sensación muy bonita, una sensación muy bonita de regresar a tu ser, pero al ser que estás compartiendo con los demás, porque al final de cuentas estábamos trabajando con nuestra energía de corazón, entonces si te recuperas tú mismo, pero recuperas esa conexión que tienes con todos los demás, con todos los otros, el sentir a tu compañero que tienes a la derecha, sentir tu compañero que tienes a la izquierda, es una sensación de armonía, de energía muy bonita, muy bonita, es parte de eso que de repente decimos, me siento como vacía, eso te llena, te llena por completo, te llena esa sensación de no ser tú sola, sino de que eres un conjunto. Cuéntanos tu experiencia Ivonne, de estas terapias. No, bueno, excelente, lo disfruté mucho, el nivel de vibración es brutal, y nada, tenía muchas ganas de conocer a Juan Manuel, de ver sus técnicas, y también me sentí como muy hermanada con todas las chicas en el grupo. Excelente, no, es mágico esto. Sí, es mágico. ¿Qué sentiste? Te va todo y entra energía que no tienes una idea. Bueno, sí tienes una idea. Sí tengo una idea. La pasamos bien, ¿no? Ay, súper, sí. Se va uno tan armonizado y liberado de muchas cosas. Bueno, es una técnica que además es muy sencilla y que se puede compartir con las demás personas, ¿no? Es lo que me gustó, que es algo muy abierto, que no hay como un secreto o algo, sino es algo para expandir y para compartir con los demás, y que nos permite retomar esa conciencia y esa vibración original, que nos permite seguir nuestro camino de acuerdo a lo que trazamos, ¿no? Antes de llegar a esta vida, y pues me voy muy feliz, muy contenta. Ahora el testimonio de mi sobrina Betita, que también le acabamos de dar también. ¿Tú qué sentiste, Beti? Bueno, pues cuando cerré mis ojos, llegué a un jardín muy, muy grande, que me decían que tenía que seguir caminando, 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 y cuando llegué, este, vi una luz así como un sol muy grande, y vi, y me sentí así como si estuviera en el mar con muchas olas. Y después sentí que mis manos se movían muy alto, y sentí muy calentito, y ya. ¿Sentiste bonito o feo? Bonito. ¿Te gustó? Sí. Pues ahora estoy con Judit Zavala, que es quien organizó todo esto, y quien hizo posible que Juan Manuel viniera aquí a México. ¿Cuándo regresa Juan Manuel Judit? Cuéntanos. Juan regresa en, primeramente Dios, a finales de noviembre. Vamos a tener un retiro en Guanajuato, y vamos a pasar una noche en las siete luminarias, y tenemos, vamos a tener Human Vortex Intensivo dos días, también aquí en la Ciudad de México, y después tenemos Tulum en 2016, febrero 2016, y también va a estar súper bien, porque nos han pedido que hagamos un trabajo con la energía de la luna, entonces en la noche vamos a estar todos con nuestras velitas prendidas en la playa, va a estar increíble. Sí, padre. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En qué página? ¿En qué dirección? Bueno, yo estoy en Facebook como Judit Zavala, ahorita tengo una foto en blanco y negro, me pueden encontrar, me pueden mandar un correo electrónico a humanvortexmexico.com, y también pueden encontrar en cualquiera de los grupos Human Vortex, el grande o el Human Vortex México. Perfecto. Judit, pues muchas gracias por tu atención, por todo lo que nos diste, y nos seguiremos viendo en nuestros cursos de Tamián. Así es. ¿Sale? Gracias Judit, hasta luego. Bye.